El silencio nocturno florecido de luna, una calle, una casa, la ventana, un malvón, un ragido de cuerda que rompiendo la calma, trae un rostro querido, el rostro de la ingrata, y llora arrepentida la vuelta del cantor. El trovero que llegaste a ti, para verte asomar al balcón, hoy te viene a ofrecer tu canción, esperándole días que sí, quiero ver tu carita mujer, abre pronto mi viento ventana, así no dirás mañana, que escuchaste mi amor sin querer. Amor, 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 no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir, si no te puedo ver, no contente sin guerra, hasta aquel loco desvarío, tu cariño fue mío, y hoy me haces padecer. Amor, amor, no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.